En Guatemala la caficultura es la principal actividad agrícola y fuente de trabajo de múltiples familias que en el periodo de cosecha entre septiembre y enero se benefician de dicha actividad, pero a la vez inmiscuye a cientos de niños y niñas que terminan por abandonar la escuela. Esta mañana las autoridades del Ministerio de Educación, Cámara del Agro de Guatemala y la Asociación Nacional del Café de Guatemala, ANACAFÉ, firmaron la Estrategia para la Permanencia Escolar de la Población Estudiantil Migrante y Prevención del Trabajo Infantil en el Sector Agrícola, la cual consiste en un convenio para la reproducción del abandono escolar y el trabajo infantil en el país. Para mejorar los ingresos familiares y promovemos el trabajo digno y decente, así como la necesidad de eliminar el trabajo infantil en alianza con otros actores de los sectores público y productivo. En el periodo de cosecha de septiembre a enero, las niñas y niños acompañan a sus padres a la producción del café, lo que les obliga a dejar la escuela justo cuando están por someterse a exámenes finales. Así no finalizan el ciclo escolar con éxito y entrampan la continuidad de sus estudios hasta el siguiente año. Un proceso de evaluación alternativo, distinto, que les favorezca en el sentido de que logren que el tiempo que emitieron, muchos estudian desde el inicio del ciclo, pero en septiembre otros tienen que retirarse y eso les afecta a los niños para el proceso de aprobación. La tasa de participación de menores involucrados en actividades productivas ha disminuido en nuestro país del 29 al 15% y en la agricultura a menos del 10% y nos cabe la satisfacción como caficultores que estamos en el orden del 6%. Este convenio finaliza en 2022 y tiene tres componentes. Uno, hacer conciencia a través de una campaña de divulgación sobre la importancia de la educación para mejorar la calidad de vida. Dos, el Mineduc debe elaborar un protocolo para garantizar la permanencia del alumno en el aula mediante acciones concretas que le permita concluir su ciclo escolar cada año y la inscripción del siguiente año. Y tres, una campaña que sensibilice y promueva la educación como medio para eliminar el trabajo infantil. Para DCA TV informó Noé Pérez.